república dominicana es conocido por tener de las mejores playas en el caribe e incluso algunas mejores del mundo pero hay algo que nos falta que tener una playa nudista una playa una playa entonces yo quiero saber que ustedes y los oyentes nos digan qué playa usted considera que sería perfecta para hacer una playa nudista claro y si tú dirías también 5 3 1 96 50 pregunta manauri qué playa aquí de la república americana debería considerarse para nudistas y si tú dirías yo yo iría a cuál y por qué a probar una entrevista que tiene yo yo iría como a una escena de punta cana y si te encorgaría así pero no pero va a haber acciones buenas playa dominicana para ser nudistas y sirias adelante equipo primero deja claro una privada dentro de un hotel en húmero alto voy a reservar el nombre si hay una dentro del hotel de la cadena de los excellence ya no digo más entonces una playa buena sin nudistas sería la de macau la de macau es como chula y abierta y grande como que yo no puedo ir porque yo sé que no controlaría mi erección tú has ido como tú controlas esas erecciones te voy a dar un dato en este punto trabajé en el área hotelera es mentalidad más que otra cosa ya son personas que tienen la mente abierta que muchas cosas de esas simplemente por tuve como que no te levanta el líbido o sea que es un punto de mentalidad si se te parece una una somalia y no 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 pero yo le tiraría el ojiste le digo mira mucha toda esta vez ya que ahorita ya ya veo ya veo gracias mi hermano hay playas que tú consideras deberían ser nudistas aquí en santo domingo república americana cinco tres uno noventa y seis cincuenta la que está más cerca de nosotros boca chiles no no pero si vivia claro pero yo me encuentro se me cae se me cae el palo si ponen a boca chica que tú puedas hacer el desnudo yo no voy porque los cuerpos que van ahí ya los tigres van de nudo pero mejor porque tú vas a un pantaloncillo blanco ya está en cuero yo no me destapo buenas cuéntame cinco tres uno noventa y seis cincuenta estamos preguntando aquí en cultura radio que playa de república dominicana debería ser nudista y si irías buenas no tienes coéntame ahí había una playa que se llamaba cameron ajá que era de nudistas en este país hace mucho de eso tú fuiste miguel sí 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 lo que pasa es que las cosas se caen y nunca vuelven no hay muchas cosas se caen gracias buenas qué playa debería ser nudista aquí en la república americana y si irías ¿cómo se está cayendo la llamada? llámame ahora que se están cayendo al parecer Yo soy partidario De que Boca Chica sea nudista De un punto hasta cierto punto Para mí el lado que está para allá Para el fondo, donde está la calle esa Donde tú entras a los restaurantes Por la bomba Esa calle hasta la mitad Debería ser nudista Y de ahí más para adelante Debería ser Un supermercado Buenas, buenas Cuéntame Gente con cultura Yo haría una inversión En la playa de Guivia Tu iría ¿Por qué? Porque te acerque a la ciudad Pero esa playa está sucia Lo que sí se te cae Una limpieza ¿Y tú crees que tuvieras control Sobre tu erección? Viendo mujeres Dígame usted Uno seguro de uno Ya, ya, gracias Buenas ¿Qué playa consideras tú En República Dominicana Que debería ser nudista Y si irías? Oye, ya más tengo dos Dime, una Macao y Juan Dolio Y yo iría a Macao A Juan Dolio Dependiendo Dependiendo del humo que tenga Río ¿Y tú podrías controlar Esa erección? Dependiendo Porque si yo Si yo veo una Si yo veo una europea Claro que se ve bien Alta Cabello largo Te gusta el rubio Alemana No, yo la como O sea, pero Si llega rubia Ya, tú sabes No por qué Dime No hay control No hay control Porque ella Esa huele a dinero Te recomiendo Andar con un tape Y por si acaso Buenas Playa de la República Dominicana Que entiendes Debería de ser nudista Y si iría Tú sabes, Joan Que el Y eso es algo Que los dominicanos No entendemos El atractivo De la playa nudista No es el tú Tener que desnudarte Obligatoriamente A la entrada Es el tú Poder decidir Hacerlo o no Tener la libertad De hacerlo No, la playa nudista Tú puedes ir Con un traje de baño Y no encuérate Ahora De que tú Puedes encuérate Pues ya te lo puedes Dar para allá Buenas Playa de la República Dominicana 531-9650 Estamos hablando Aquí en Cultura Radio De esa playa República Dominicana Que deberían ser nudistas Y sirias Yo en verdad lo digo Yo soy sincero Yo no puedo ir A una playa nudista Yo entiendo que yo no tengo Control sobre mi órgano Reproductor masculino Y quizás Yo puedo entrar Como con ese Dicado Tengo la fuerza Tengo el poder Fuerte más Se te para la conciencia Cuando pase una Jeva o lo que sea Ustedes la tienen difícil Inconscientemente Porque uno es humano No, pero es que hay una cosa En la playa nudista No hay morbo Porque todo el mundo Está desnudo Y tú pierdes la vergüenza Pero me costaría Varias veces Para habituarme Pero si tú ves la primera vez Tú nomás decís a mí Que tú está bien Tú ves dos doñas Y se te baja la nota Pero si ves dos tres mames Y qué sé yo cuántos Tú decís Espérate La mente Tiene un poder del diache Es como ginecólogo Ginecólogo Ya no Ya hay moneda No, por eso El ginecólogo Tuvo que vería Eso lo hemos hablado A mí es un tema Que por eso incluso Aconsejaron a las mujeres Del trío Y que se enamoraron Habituarse Para que entonces Le deje de ya Causar el morbo El tema está en que Como nosotros nos criaron Con tan poco acceso Al morbo Y a la sexualidad Con mucho tabú Nosotros desde que vemos Dos tres mujeres en cuera Estamos No, yo me prendo Desde que me mencionan Ya me dicen en cuera Estoy prendido Menos mami Jordán Buena 531-9650 Todos vimos el video De Yomel con ella 531-9650 Llama a Cultura Radio Y cuéntanos Esa playa Que debería ser nudista Y si irías Buenas Saludos Saludos Buenas Tú sabes que esa playa Debería de ser En Barahona Para allá Para los patos de Barahona Lejos Lejos Votado Lejos Sería complicado Trabajar el morbo Implicado Tú sabes Porque si tú encuentras Una colombiana Papito Papito pues Sí, pero en ese caso Es una combinación Y tú Tú podrías controlar Esa erección Papito, hola Claro, claro Claro Ahora De lejos Para allá Muchacha Imaginemos que por ejemplo Te pase Somail y Jamie Enfrente Hola Hola Papito ¿Cómo está? Mira Y esa cosita ¿Qué es lo que dice? Ay, ay, ay Le digo Tómalo Usted es un Usted es un hombre Bien dotado Escúchame Gracias Joan Debo decir Que te pasaste No, te pasaste Con ese muchacho Que llamó ahí ¿Por qué? Tú dijiste Que si él pudiera Contar una erección Viendo a Somail y a Jamie Desnuda Tú no puedes Pero producción No la ha podido controlar Viéndola con ropa Ya tú sabes Producción Adoni Señores Mentira Adoni Fernández Es producción Adoni Fernández Le llaman producción Es producción De video De muchacho De sexo De tabla De vidibodó De sexo Tú eres mi hermana Dígame papito Yo no supero ese bikini Tú eres mi hermana No es un bikini Es un traje de baño Pero tiene las cualidades Del bikini Tú me dañas siempre La vaina Déjame perfear Últimas llamadas 531-9650 Playas dominicanas Que deberían ser nudistas Palmilla ¿Y por qué? Palmilla ¿Por qué? Palmilla Porque es bonita Es bella Palmilla no es la que tiene Como la Como la piscinita No te hagas Que estás alta de ir Hacer de todo ahí De bien lo que Hacer de todo qué Si yo he ido Pero que este mundo Hacer de todo Digo beber y comer Ah claro No es bonita Cabarete Cabarete Tú sabes que hay sitios Que tú podrías Podrías volverlo Tipo nudista Por ejemplo En Punta Cana Tú tienes un buen tagge Porque está en el aeropuerto Puerto Plata en cierta manera Se puede Pero hay mucha doñita mayor Entonces tú puedes Yo le digo que debería haber Playa nudista Para practicar Pero yo te voy a decir Si Puerto Plata Hay mucha vieja Tú coges para allá Para ir practicando Lo de la erección O poner como dice Secciones Secciones nudistas Yo te diría seccionarlas La parte nudista Tú empiezas en Guibia En Guibia hay radiación Buenas Playa que tú Deberías ser nudista Cuéntame Playa Rincón de Samaná Sí dura Muy dura Muy dura ¿Te desnudarías? Va mucha gente Oh pero claro ¿Controlarías la erección tú? Eso no lo aseguro Gracias mi hermano Tú sabes que la película esta De su azul negra Donde él salió preñado La hicieron Fue inspirada en un panamío Que salió preñado en Guibia ¿Qué? Se metió en Guibia A Sorfía Diablo ¿Qué fue lo que se le metió por ahí? Se le metió en cuero Y salió preñado El diablo Señora Radiación en Guibia No me crean Métanse Pero mira Hay una playa ¿Cuál? Que yo estoy loca por ir Y desnudarme La playa de Santiago ¿Eh? ¿La playa de quién? De Santiago Pero siempre están con la playa Tú no tienes el efecto ahí Tú no tienes el efecto A ver yo tengo una pregunta Para ti Somail Somail Espérate No 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 Después de ese chiste Tenemos que cantar la canción Somail Amémonos de corazón Yo tengo una pregunta para ti Dime Dime El compañero Eric Estaba diciendo Que pudiéramos hacerlo por secciones Ajá Yo no tengo playa Pero si yo compro una piscinita Tú y yo no podemos ir desnudando A tú una batea Ya se me ¿Cuándo te vas? Pero desnuda ¿No? ¿Cuándo que es la pausa? Pero eso no es nada Porque se supone que vamos Para que Para que te veas a ti Vamos a la pausa En lo que yo comienzo Somail Oye lo que te voy